Muy bien, Micho. Bueno, dicen que después de la tormenta siempre llega la calma. Y al haber estado en el centro de la polémica durante varias semanas, Raquel Vigorra está lista para despedir el 2019 con muy buena vibra. La conductora Raquel Vigorra ya se prepara para recibir la Navidad y de primera mano nos cuenta cuáles son sus planes. Fíjate que nos vamos con la familia, que nos vamos a juntar con mi papá cada año, nos juntamos siempre con mi hermano y sus hijos y nuestros hijos, pero este año nos vamos a su casa en Miami, así que vamos toda la familia para allá, y va mi papá, que ya está más achacoso y lo vamos a apapachar también, a comer, a seguir engordando. Vaya que el 2019 fue un año duro para la cubana, solo basta recordar la amarga situación que pasó, donde se le tachó de traicionera por supuestamente vender notas muy reveladoras sobre uno de sus ex mejores amigos y compadre a una revista. No, ya le dimos la vuelta a la página. En mi caso le di la vuelta a la página, seguimos adelante. Mira, nos pasó una cosa increíble. Se me acaba de desconfigurar el teléfono y se me borraron tantos teléfonos y dije, híjole, creo que es señal de vida también. Tienes que aprender también a soltar y no quererte quedar con esos apegos, esos cariños. Cuando las cosas no caminan o no se dan, pues hay que darle vuelta a la página. ¿Será que después de tan fuerte momento se ha convertido más desconfiada? Eso es lo que estábamos platicando el otro día, no voy a dejar de abrirle ni las puertas de mi casa a la gente que me cae bien, ni voy a dejar de hacer pachanga, ni voy a dejar de hacer bohemia, ni voy a dejar de tomarme mi mezcalito, ¿me entiendes? Y quien sí es su verdadera amiga es la conductora Michelle Biet, quien acaba de comenzar una relación con el también conductor y cantante Luis Potro Caballero y así nos habla la vigorra de este noviazgo. Pero muy padre, fíjate que muy padre y con mi mismo padre se lo merece. Ella se merece estar contenta, estar apapachada y a mí me da muchísimo gusto porque me ha tocado compartir diferentes etapas, entonces esta etapa me gusta mucho. ¿Y sabes cómo es su relación con su ex marido, con el papá? ¿Qué voy a saber de eso? No sé nada de eso, pregúntale. ¿Has un poco sabés de eso? No, porque nosotros imagínate, pasamos mucho tiempo juntas, en realidad vamos juntas al trabajo, salimos del trabajo, pero somos de las que vamos al masaje reductivo, al masaje reafirmante, vamos a sudar, a hacer ejercicios también, vamos a las uñas, vamos al cabello, pasamos mucho tiempo como de amigas, ¿sabes? Ah, y le mando un beso a Raquel Vigorra, que se portó muy linda. Sí, tú la entrevistaste, tú estabas ahí, ¿no? Viajé con ella hace unas semanas a Los Ángeles, fuimos a cumplir un concierto por allá y siempre viene acompañada a su esposo, un matrimonio muy bonito, la apoya bastante, la cuida mucho, le mando un beso a los dos. Y ella, fíjate que yo decía, ella no deja de sonreír nunca, yo la vi en Las Vegas en un concierto, o sea, estaba a tres lugares de mí, o sea, es impresionante, hace cuatro horas de un concierto así. Es muy alegre, Raquel. Todo el tiempo, nunca deja de sonreír, que está muy padre eso. Sí, oye. O sea, en cualquier momento yo creo que hasta dormía está así. Ay, Raquel, no, 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 es muy linda. Oye, ahora, ahorita que menciona lo de Michelle Viet, efectivamente el potro le cantó con Mariachi el día de su cumpleaños en el programa matutino donde ellos trabajan, pero es una relación que ya tiene algún tiempo, pero yo creo que si la dieron a conocer obviamente ya en este momento es porque Michelle ya tiene arreglada toda su situación. Sí. Con su ex, con sus hijos, y está viviendo una etapa muy bonita, tiene mucho trabajo también. Y el potro la adora, ¿eh? Y qué bueno que va saliendo adelante la situación tan dura que pasó con este compadre suyo, y que pues una revista pues ahí hizo muchísima tormenta, ¿no? Afortunadamente, Michelle sabe toda la historia que te asentó, todo lo que decía, es que si ella ya lo dijo, es porque ella te iba a arreglar la situación. Sí. Y él, o sea, ¿cómo sabe? Pues es que yo no creo... O sea, ¿pero tú cómo sabes que lo tiene arreglado? Ah, no. O sea, ¿te lo confesó ella o qué? Pero que Michelle... O sea, David, ¿no? Pero te lo confesó. Ay, no. Entonces... Así te voy a contestar también. A ver, Michelle. No te conste y asegures que lo convives, ¿eh? Es que dice, a ver, es que yo creo... Sí, claro, por supuesto, pero ¿cómo? Por sentido común. No, yo te digo... Yo no te lo digo porque trabajo con ellos, los veo todas las mañanas y sé la situación. Conozco la situación. Pero tú presupones. No, no, yo sé... Michelle asegura. Ah. Ay, tu tío. Pero yo te aseguro, ¿eh? De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m., participa en Imagen Televisión.